La buscaba Teo, Galeano, Mora, Solari, Poncio, Poncio, centro de Poncio, Teo, 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 Penal, 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 Penal contra Teo, contra el colombiano que se preparaba, para mí Teo lo va a querer patear, eh, Señoras y señores, para mí Teo lo va a querer patear, hay penal para el conjunto millonario Teo se queda paradito en el punto penal Teo le va a pegar decíamos, estaba bien Teo, calcula mal el defensor, ahora es roja porque se le ponía a rematar al arco o sea, acá lo que hay que considerar es si evita una situación manifiesta de gol y la evita el defensor la evita, fue amarilla señoras y señores él la pidió a él se lo cometieron la falta fue contra Teo, contra el colombiano él va a ser el encargado de patear este penal para el conjunto millonario señoras y señores penal para River 18 minutos tenemos de este primer tiempo van a ser un asterisco para Poncio porque en la descripción de la jugada Poncio tiene muchos que ver Teo ahí está el arquero Moyano que no lo mira al árbitro Ceballos ahí está el colombiano Teo Gutiérrez que tampoco mira al arquero Moyano señoras y señores 18 minutos tenemos de este primer tiempo el penal es para el equipo de Marcelo Gallardo el encargado de patearlo es Teo Teo, Teo el colombiano Teo el colombiano Teo señoras y señores qué momento el de Teo el arquero Moyano acaba de taparle un penal al colombiano de River Plate el que va saliendo con la pelota es para Poncio Martínez será saque de arco para Godoy Cruz de Mendoza el penal lo falló Teo Gutiérrez un paso adelantado el arquero pero que bien se arroja porque iba justito al lado del palo y el arquero que ya tenía por intuición elegido ese lugar el vamos Hernández y el centro libre a Jovi viene el centro la sacaba como podía Mayada pide una mano si había mano no había intención fue de Mora ya viene Teo si la hace bien River tiene el gol si la hace bien está el gol de River viene para Solari le quedó a Solari 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 si lo tira está Martínez fue en el segundo palo Martínez 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 Cantalo 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 GOOOOOOOL 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 de River si gol de River quien lo hizo usted pregunta quien lo hizo el colombiano Teo Teo Gutiérrez a quien hace un ratito corearon pese a errar un penal señoras y señores una tarde de grandes emociones a los 22 minutos de este primer tiempo el goleador Teo dice que River si que el equipo de Gallardo le está ganando a Godey Cruz por 1 a 0 por fin dirá Teo River 1 Godey Cruz 0 y lo merecía no por otros partidos no por otros fallos lo merecía por lo que estaba jugando en este partido Teo que él comienza la jugada no se queda en un banquito mirándola sino que miren como acompaña y llega como un rayo después de que se desprende en primer lugar Solari él la inició el cabezazo a contrapierna de Martínez el arquero que hace lo que puede y Teo que llega allí a zona de gol para hacer esto muy bien Teo en la comprensión en la capacidad para seguir jugando el partido de esa forma natural y para acompañar la jugada y ahí está el gesto del colombiano para que se vea River remate Moyano bien Solari